Otra cosa que quiero mostrar aquí afuera, si están usando un sistema de líneas hidráulicas, a veces cuando vas a hacer la conexión entre las dos partes, típicamente lo que hacemos es con el parte femenino, mete eso por detrás y este se entra y se apaga. Bien duro, así. Fuerte, no se separaron. A veces, y típicamente esto se pasa cuando la línea está afuera en un sol muy bravo y la temperatura está muy alta, cuando tratas de hacer la conexión, no rinde. Y lo que pasa la mayoría de las veces es que hay un aumento de presión adentro de la línea y esto se prohíbe a esta bolita aquí a moverse. Lo que yo hago o trato de hacer es tomar un trapo antes de hacer mi conexión, tomo un trapo antes de tratar de hacer la conexión y tocarlo a ver si la bolita mueve. Si la bolita hace eso, que está aquí en el centro de la conexión, si esto no mueve, esto no se va a conectar. Es imposible. Lo que algunas personas quieren hacer es buscar un hirviento como eso y hacer eso. No lo hace. Eso es muy peligroso. El líquido que está dentro de esta línea, el líquido hidráulico, está abajo, mucha presión. Y si lo sale de eso, si sale de eso, abajo tanto presión, sale con una fuerza suficiente grande de penetrar su piel. Pues hay que tomar en cuenta que si hay una ruptura en la línea o si tú tocas esto y sale líquido que está bajo mucha presión, tiene la capacidad de penetrar tu piel y es muy peligroso. Se puede dar un daño muy mal que uno no quiere. Si esto no rinde, típicamente lo que yo he encontrado y se lo dejo sobre la noche y lo trata de hacerlo la primera cosa en la mañana próxima, siempre rinde. Es algo que el cambio de la presión del aire que pasa del día a la noche es más fácil para hacer la conexión rápidamente en la mañana. Pues si uno puede tomar eso en cuenta, se puede hacer sus planes para el monte de las líneas hidráulicos cuando las condiciones son más agradables para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!